La risa, la risa, la risa de Juanito Sus bromas, sus chistes, sus cosas de paleto Doña Confeta es de chiste, las palabras se le cruzan Al pollo le llama polla y a la merluza, mierduza El civil es once pobres, también bastante animal Duerme con boina y carroche, nunca ve mi bestia igual La risa, la risa, la risa de Juanito Sus bromas, sus chistes, sus cosas de paleto La risa, la risa, la risa de Juanito Sus bromas, sus chistes, sus cosas de paleto Y a dar con el simborrio la reale Ahora pasa, oye Dale que siempre va, y madre Hola Doña Confeta, que estará usted contenta Que la traía aquí a mi pueblo a Villanueva al Conejar Me he mucho contenta, me encanta esta boda Esta es una buena boda, que se celebra aquí en Villanueva al Conejar Pero luego comer bien Sí, aquí de comer, madre Está que, a venir usted a la boda de mi cuñado, del Melanio Munilla ¿Cómo es? ¿Cuñado? ¿Qué quiere decir? Cuñado es que, que es mi cuñado O sea que está casado con una hermana de la madre de Liberta ¡Eriberta! ¡Oh, muy bien! ¡Ay, me gusta mucho! ¡Eriberta! Es un hombre más bonito Sí, Eriberta, y ella es cuñada del Melanio Munilla Y a la vez es cuñado mío, ¿no completo? ¡Oh, yes! Pero, ¿qué digo yo? ¿Que usted dónde ha estado metida? En la manca En la manca del mar menor No, la manca de la sala, que me gusta mucho porque es muy bonito y muy, muy antiguo, muy bonito Muy bonito, muy antiguo la manca de la sala Ayer, una manca que estaba en una sala La manca de la sala Pero qué tontar dice esta tía La manca de la sala, uno bill ¡Ah, Salamanca! ¡Salamanca! ¡Oh, yes! ¡Salamanca! Ya decía yo la tía Claro, si es una tía chorizo, ¿por dónde va a venir? De Salamanca, claro Sí, y mi verde, muy bonito, Alambrada de los Carmenes, que es muy bonito y hay que... La Alambrada de los Carmenes en Salamanca Yes, y Alambrada de los Carmenes Que se ha quedado usted, y no se ha quedado usted enganchada en la Alambrada No, Alambrada que hicieron los godos Los, los, los... Sí, hacer godos, Alambrada, es muy antiguo también Lo, 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 yo conozco los gordos, los visigordos, pero los, 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 estos, los... Los godos, sí, 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 que tiene, que tiene patio de los leopardos con mucho agua Madre mía, madre mía Muy bonito Pero qué dice esta tía de patio de los leopardos Sí, yes El patio de los leones, dice usted Oh, yes, patio de los leones El patio de los leones, que eso es, eso es la Alhambra de Graná La Alhambra de Graná, pero que dice usted Los Carmenes tiene que estar en otro lado Qué madre Sí, sí, y es muy bonito y estar en plaza muy pequeño En plaza pequeño En plaza pequeño, no Sí, plaza pequeño No, es plaza mayor, al revés, todo lo contrario de lo que dice usted Plaza mayor Plaza mayor Plaza mayor, plaza mayor, claro Sí, sí, con portales Muchos portales No, tampoco son portales, son soportales, soportales ¿Qué es eso, soportales? Pues lo que hago yo con usted, soportala, soportala No me entiende ¿Soportales? Sí, claro, yo la soporto a usted, usted me soporta a mí Y los soportales no soportan a los demás Bueno, soportando en español, a este hombre no se entera de nada Madre mía, dice que no se entera de nada, tía, me cago Me cago en la vaca, coño, qué tía Sí, y me es muy curioso, porque venía un paliza municipal Cuando me está ¿Qué coño es un paliza municipal? Un paliza municipal, qué tal Pelecía, pelecía municipal Pelecía municipal ¿Qué decir pelecía? Claro Oh, me aprender mucho español con usted Hombre, claro, para eso soy yo español Si no, ¿quién va a hablar el español mejor que yo? Madre Me aprender también en American School ¿Qué ha ido usted a dónde? Aprender con School Usted es una tía cocina ¿Qué es una tía cocina? ¿Cómo va a aprender usted con el cool? ¿Cómo va a aprender? ¿Con el cool? Sí No, school, ¿qué es el cool? ¿Qué es el cool? School, es colegio Ah, colegio, pues diga colegio ¿Para qué dice usted el cool? El cool le dice Claro, dice usted el cool Si es que no se entera de nada Es cool Y entonces decirme, paliza Este, este car O car No comprende Car Un auto, sí, un auto Auto Auto, auto, sí, claro Es decir, multa por tener mal apartado ¿Qué le aparta usted el auto? No, mal apartado auto Ah, sí, bueno Eso que lleva la grúa Sí, hombre, claro Por eso vino a decirle que Lo tenía usted mal aparcado Pero no ser mío Y decir, autonomío Autonomío Ah, autonomío, sí, claro Pero muy bien Porque entonces unos chicos Se dice chicos muy guapos todos Sí, sí, para usted son dos guapos Sí, en eso sí La tía enhebra todo lo que puede O sea, en eso que calcula Venir conmigo y decir Buenos tíos Buenos tíos Se dice buenos tíos No, al revés Eso es Díaz Ahí es Díaz Ahí es Díaz Buenos días Y entonces venir todos Y ayudarme Y decir al paliza Autonomía 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 Ah, claro Autonomía, claro Y el felicidad se marchó Oye En cuanto yo lo de la autonomía Claro Madre mía, qué día Mister Chiruelo Dígame Allí ve Mi ve Un chumino al sol Pero, ¿qué dices a ti? Sí, un chumino Han de haber visto un chumino al sol Están achicharrados, entonces Hombre, no se entera de nada Pero, ¿dónde está el chumino? Sí, que está pelado en el medio ¿Qué es el chumino pelado? Pues era una mora, digo yo Porque si no, esto no puede Yo no la veo aquí No, no, chumino Como pacorro de venidor Pero, ¿aquí en el pueblo? Oye, aquí en el pueblo Se ha visto los chuminos de todas O sea, que no, eso no ¿Cómo se ve? Pero esto, esto Pero esto, ¿qué está? No, como pacorro de venidor Que tener, tener, tener Tener vestido Aquello que dice usted allí Marrón con, con eso por cabeza Pero eso, eso que dice usted Pero eso no es un chumino Eso es un capuchino, coño Un, un capuchino Que no se entera de nada, tía Pero que no, usted dice que está al lado del soldado Sí, al lado del soldado Claro, claro, es del soldado Pues la veo yo que está usted ahí Que te quita Pues no sé por qué Pero va a llover un poco No, no va a llover Aquí no llueve, no Aquí lo que hay es tormenta Ya, pero aquí no llueve Pero si no entramos en iglesia A mi mojar ¿Por qué no decir al soldado Que me dejes hipote? Que le dejes hipote al soldado Pero oiga que yo Usted ve una cosa que yo no veo Pero El capote que tiene el soldado Pero coño, el capote Que es lo que tiene para la lluvia El capote Pero qué cosa dice esta tía Yo me tengo que marcar Esta me echa a mí de España Lo que no consigue el gobierno Lo va a conseguir ella Será posible Pero usted decir que Marchar de España Yo que voy a Usted es la que me va a echar a mí de España Usted Usted me va a echar a mí ¿Cómo voy a marchar yo? Si precisamente ahora Ahora tengo yo un trabajo tremendo Un trabajo tremendo aquí ¿Tiene trabajo? Tiene trabajo, sí, sí, sí Está esto con esto Está Vamos, ha salido un concurso Para hacer un tunel ¿Un tunel? ¿Qué es eso? Un tunel Un tunel, un tunel Eso que va por las montañas Un bujero Un bujero Va por montañas El bujero va por entre bella montaña Que es por donde van todos los que se ven ¿Un bujero? Esto es Sí, me comprende El bujero Es mi decir que también tener bujero Usted, pero sí Sí, claro Sí, también Usted también tiene bujero No, para comprender Sí, sí, no Si, bujero tenemos dos A unos no sirve A otros no Pero bujero tenemos dos Dos en cada oreja Sí Y hay otros bujero Que no están en las orejas Pero sí Pero eso tiene que ver Y ha salido el concurso El concurso que van a hacer un túnel Que va desde Desde Estepona Estepona ¿Este quién? Estepona Este es un pueblo de ahí De un pueblo de esto De Alicante Estepona Pues Alicante Alicante Está, a mí gusta mucho Alicante Con el puente colgante Sí, hombre No hay mejor puente colgante Que el de Alicante Si ya no dice la palabra Pues van a hacer un túnel Que va desde Estepona A toda la parte esta Que sube por la parte esta La cordillera Donde van todos estos De los de arriba Del Curro Jiménez Toda la parte aquella De arriba Y llega hasta Hasta A Manchester ¿Cómo dice Manchester? Manchester Manchester Que está allí arriba No se dice Manchester Bueno Yo no sé cómo se dice Porque yo no soy de Manchester En Manchecén Y viene El funer viene De Manchecén Hasta Estepona Y entonces Ha salido un concurso Y han presentado Un pliego Un pliego ¿Sabe usted lo que es un pliego? Un pliego Un pliego Lo que es un pliego Un pliego de Córdoba Un pliego Un pliego Ah, pero también habrá de otros Que hombre, claro Según él te traiga la hoja A paper A paper A paper ¿Qué cosa dices a ti? A paper Al papel le llama paper A paper Mire, mire Mire, mire Y entonces Los americanos Han presentado Un Un Prosupuesto Que es El Prosupuesto este Está Centralizado En 15 mil millones De dollares Pero ¿Cuántos collares? ¿Qué collar? ¿Qué habla usted de collares? ¿Qué habla usted de collares? Si se le ha acabado Lo de los collares No, señor A qué tiene que ver Lo que habla usted ahora Con lo que está diciendo ¿Qué es que? Dollares Dollares ¿Toda? Este hombre no se entera de nada Será tía expedicial a tía Dice que no me entero de nada Y entonces luego los alemanes Que para esto los alemanes Ya saben ustedes que hacen esto Esto los alemanes Siendo electrónicos Lo hacen de... Estos han sido Cinco mil millones de marcos 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 No tiene que ver Con lo otro Del cuadro Pero qué coño Tiene que ver El marco Rafael de León Y Quintero Y Quiroga Sí, hombre Sí, hombre Sí, sí Muy bonito Sí, sí, sí Las meninas Las meninas De García De La Vega Sí, hombre Dice, dice Escúcheme usted Que lo que le voy a explicar Entonces Entonces Mi cuñado Que no es el Melanio Otro cuñado que tengo yo ¿Por qué no es el Melanio? No, porque no Es el Onofre El Onofre El Onofre Se va a Manchecén ¿Qué nombre? Y yo me voy a Estepona Y empezamos a picar Empezamos a picar Empezamos a picar Hacer el túnel ¿Qué le ha parecido a usted? Nosotros cobramos Nada más que Quinientar mil pesetas Por hacer Muy barato Muy barato Por eso no lo van a adjudicar A nosotros Entonces El Onofre Empieza a picar Desde Manchecén Yo empiezo a picar Desde Estepona Y cuando lleguemos A la mitad Ya está hecho el túnel Oh, pero Míster Chiruelo Usted no comprende ¿Y si no se encuentran? Pues coño Por dos túneles Por el mismo precio Es que no se entera de nada No es Sobre usted que nosotros Somos obreros Cualificados ¿Cuál? Cualificados ¿Qué es? Cualificados No, cualificados O sea, los que no saben hacer nada Se llaman cualificados Cualificados Oh, usted no sabe hacer nada No, por eso soy cualificado Especialista en no hacer nada No me entiende Oh, entonces Ciruelo cualificado Oh, me comprende Cirilo, no Ciruelo Cirilo Cirilo cualificado Sí, Mr. Ciruelo Ahí está Que para eso hemos hecho nosotros un test Porque es como se van a hacer las autopistas Oh, esto sí comprende Hemos hecho un test Que es una cosa que han traído nueva ¿O test con limón? No, no, no Sin limón Sin limón Test Entonces que es una cosa que han traído nueva Y han venido Porque van a hacer la autopista de Villanueva del Conejar A toda la parte esa de la zona neutra ¿La zona neutra? ¿A ti tienes que visitar? Eso Van a hacer ahí una autopista Y entonces como han hecho el test ese Han venido de la capital De la capital Han venido A hacernos un test A preguntar y tal Y yo entré el primero Para saber cómo irá el test Ahí está ¿Y qué pasó? Pues nada Entras allí Ahí hay un Es tu profesor Un profesor Que es el que te pregunta Y entonces te pregunta Cosas de fecultosas Te pregunta para ver Para enterarte tú Cosas de fecultosas Te pregunta por ejemplo Pues a ver si sabe usted Una cosa que se lleva en los pies Que sirve para andar No, para andar no Una cosa que se lleva en pies En los pies Y que sirve para andar ¿Callo? ¿No se dice así? Cayo Sí, sí, cayo Cayo Pero no tiene nada que ver con esto Se dice cayo Pero no tiene nada que ver con esto Que eso es lo que sucede Un cayo Nacía cayo Dice, mire El mío tiene cayo Pero ahora quizá Pues entonces Pregunto el profesor Me lo pregunta a mí Y yo me quedé pegado Porque no sabía quién ¿Pegado contra quién? Contra la pared Porque yo estaba contra la pared Él estaba en la mesa Y entonces me quedé yo pegado Contra la pared Y no sabía qué Y si usted no sabe lo que es eso Digo, pues no lo sé Y me dice Pues son zapatos Claro, claro Pues fíjese usted Pues yo no lo sabía Eso no lo sabía ¿Pero qué es eso? A ver ¿Claro? Entonces salí yo Salí yo Y se lo dije yo esto a mi cuñado Le digo Oye, que cuando vayas a entrar Te van a preguntar Que es una cosa Que es Y tú tienes que decir A pisar Zapatos, claro Para que lo supiera lo que era No me entiende No me entiende Hay que tener la La preficacia La preficacia No me entiende Entonces entró mi cuñado Y le dice Le dice el profesor Dice Vamos a ver Una cosa Que tiene cuatro patas Y que sirve para comer ¿Y qué contestaron? Ah, mi cuñado Como ya iba a saber avisó Dijo ¿Qué? ¿Tiene cordones? Dice el profesor No Mocatín ¿Queda parecir? ¿Queda parecir? No saber qué es Mocatín Ahí está Ay, qué profesor Es más Sí, sí Nada, nada Claro Pero Bueno, le gusta el cerador ¿Eh? Así mucho ¿Y dónde está Al novio? Ah, el novio El esmerario muy guillado ¿Y dónde? Le están vistiendo Le están vistiendo Porque está en esta casa Aquí al lado Le van a poner un chaquete ¿Y la novia Ser muy guapa? ¿Qué va a ser? Es una tía callo Como usted Una cosa así como usted Sí, una tía muy fea De la familia de los enanos De la familia de los enanos ¿Qué no ser fea? Todo el mundo mirar En España No, pero claro Porque da usted el espectráculo Ay, qué tía Mira, aquella Aquella la novia Aquella que está ahí esperando Es muy fea Es muy fea Lo que yo le decía Es muy fea Pero entonces Ni creer que sea muy rica No, no, no Ella no es rica tampoco No es rica nada No va a ser rica Si no, no tiene Vamos, no tiene Dónde caerse muerta O sea ¿Qué va a ser muerta ahora? No, muerta no No tiene dónde caerse muerta Le puede pillar aquí La puerta a la iglesia ¿Cómo me comprende? Es una cosa usual en España No, bueno, no Es que son cosas de metrimonio Que la da mi cuñado por eso Y se va a casar con ella Pero no Tía fea Y no tiene dinero Entonces tendrá un buen cuerpo Pero hombre, no la ve usted Que va a tener un cuerpo Si tiene la pata madera No ve usted la pata madera Y tiene un ojo cristal y todo Tío ¿Y en cuál? No sé cuál es Me parece que es el del medio No sé cuál es En eso no sé cuál es Pero a mí no comprende Claro, usted no comprende nada Claro que va a comprender No, no comprende Si ella no sea guapa Y no sea rica Si no tiene un buen cuerpo ¿El pescador ¿Por qué casar con ella? Porque ella tiene lombrices ¿Por qué cae? No, no testimonio No es una persona No es una persona No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿qué declaración va a hacer usted? No, declaración de la tienda que todo el mundo paga. ¿De la hacienda? ¡Hacienda! No, declaración. En eso estamos los españoles puestos. ¡Oh, sí! En eso pagamos los nuestros. Sí, sí, hombre. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Físicas no van a dejar después de hacer el impuesto, ¿es eso? Eso sí no van a dejar, pero eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver eso? Si eso lo estamos haciendo ahora. Sí, hombre, sí, el año pasado ya lo hicimos, ya había un eslogan el año pasado. ¡Oh, eslogan me comprende esta palabra española! Eso es. Igual que en inglés. Que decía, usted entregue, que ya se le devolverá. ¡Oh, después devolver! Sí, sí lo devuelven. Bueno, nosotros en mi pueblo debemos ser gilipollas, porque todavía no nos han devuelto nada. ¿No devolver? Creo yo que como el cartero de mi pueblo tiene los pies planos, tardará más que en otros pueblos. Pero nosotros todavía no nos han devuelto nada. ¡Oh, pero qué curioso devolver entonces todo lo que me imponer y pagar! Sí, sí, eso me dicen ellos, pero que no han devuelto nada. Ahora, este año tenemos otro eslogan de ese, otro eslogan. ¿Cómo? Que dice, declare en beneficio de tos. ¡Oh, que tiene tos! Cuando tiene catarro. No, catarro no. ¡Declare en beneficio de tos! ¿No me entiende? ¿De tos? Sí. ¿Y quiénes son tos? Todos los que declaran en beneficio de ellos, ¿no comprende? ¡Ah, sí, me comprenden! ¿Usted lo ha oído eso? Sí. Pero, ¿entonces cómo dan beneficio? Pues dan beneficio porque hay que decir, dice usted, el que más tiene, el que más tiene, es el que más paga. ¿No me entiende? El que más tiene, más paga. Eso es. Pero aquí no es así. O sea, aquí es... Ah, sí, en América, sí. Sí, en América. Bueno, esto se lo debemos nosotros a usted, a los americanos, se lo debemos, sí, hombre. Sí, ¿por qué? Nosotros descubrimos América y ahora viene usted a descubrir España. ¿No se crea que es...? Ah, usted es descubrir América, sí, me recuerdo en the college, cuando aprende aquí. Sí, sí, en el school ese que iba usted, ahí es donde lo habrá aprendido. En el school. En el school, sí. Ya sabe usted que en el año, en el año aquel, que era un año que era en mil, no sé cuántos, en 1499, 92. Ah, usted mucho problema como yo en memoria, no lo importa. Bueno, yo, sí, 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 tengo problema en memoria, pero yo en la memoria, cuando tengo problema, me hago un nudo en el pañuelo y así no se me olvida. Con el nudo no se me olvida. ¿Usted con el nudo? Su padre. Su padre de usted. ¿Usted cómo es de su padre? Mi padre morirá año pasado. Claro, claro que se murió, su padre, por no aguantarla a usted. Digo, yo me muero, ¿cómo voy a aguantar a esta tía yo? Pero explicarme cómo será el año mil... ¿Qué? Pues que fueron allí, fueron con tres calaveras, fueron allí. América fueron con tres calaveras. Sí, sí, sí. Sí, 1472. Oh, sí. No le entiendo nada a esta tía. Sí, sí, sí. Usted no ha ido a hablar del trío calaveras, no ha ido a hablar del trío calaveras. El trío calaveras. El trío calaveras que fueron lo que fueron a descubrir, que fueron, iban en la pinta, en la niña y en la del seleccionador de fútbol. ¿Cuál? En Santa María. Son los hombres de la de las estrellas que fueron allí. Curioso. Fue Colón y después de Colón fueron... fue Pizarro, ¿se acuerdan de Pizarro? El inventor de los pizarrines. Oh, menos, cosas diferentes de historia en España. Pizarrines, que ustedes no los han devuelto para aquí, para España, convertidos en colígrafos. ¿Se enteran ustedes? Colígrafos. Colígrafos, sí. Y luego el otro que fue el Américo Vespucio. ¿El que tiene qué? Américo Vespucio, el inventor de la vespa. Está clarismo, está clarismo Américo prepucio No, lo va a decir, lo va a decir Lo va a decir, sí, lo va a decir Pues a mí tiene que ser Declaración de la tienda Sí, de la tienda, de la tienda De la tienda De eso no nos libra a nadie No nos libra a nadie Pero ¿cómo será en España que pagar El más que tiene dinero Paga como en América? No, aquí normalmente el que más tiene es el que menos paga ¿No me entiende? ¿Y el que no tiene? El que no tiene es el que paga Por eso estamos así Entonces por eso no tiene Por eso no tiene, porque no paga Claro, no me entiende Y el que paga no paga Y el que pega no pega Aunque no pega Pero ¿por qué no decirme orden para declarar? Pues hombre, el orden Primero se empieza con el cabeza de familia ¿Qué es cabeza? El cabeza de familia, pues soy yo, por ejemplo Yo ¿No me entiende? Oh, usted cabeza Yo soy el cabeza de familia ¿Pero qué cabeza? Cabeza no, no No, el del fútbol No tiene que ver el del fútbol No va a armar ahora el trajín con el fútbol ¿Qué tiene que ver ese con...? Esa es otra cabeza No tiene que ver esa cabeza con esa cabeza Mire El cabeza de familia Y luego detrás del cabeza de familia va el cuello ¿Qué es el cuello? El cuello, que es mi mujer Que es la que mueve la cabeza ¿Lo ha entendido? No comprende Y tiene que poner todos los hijos que tenemos Hay que poner a las burras Hay que poner a las vacas Todo ¿Alguna gallina que se...? ¿Y cómo se llama para esto de desgrabo o desgrabar? ¿Desgrabar? Eso es desgrabar, no me entiende O sea, se va quitando la grava Sí ¿Qué es lo que hace? Aquí ¿Qué es lo que te dice? Que te dice Usted va desgrabando Y luego, como usted graba, si puede No me entiende ¿Me entiende usted? Que por eso es... No me comprende Unos cigarrillos ¿Usted quiere unos cigarrillos? Pues sí, hombre, sí Si esto no, esto no Esto total por esto Oye, ¿qué es usted? Sí, yo tengo primate Ah, espienta, espienta Oye Pero no voy a encender ¿Eh? Sí Es que no puede No, no, se no enciende nunca Sí Bueno, explicar cómo hacer esto Oh, please, please Fire, please ¿Qué cosa dice esta tía del please? Sí ¿Cierto es gas, no es please? Pero no, no encenderme No Bueno, pues mire Cigarro que no se fuma la vieja En la buchaca se dé Y ya está Es que, oh, pero es increíble Usted, pero no aclararme nada Hombre, claro ¿Cómo se va a aclarar usted? Y usted se aclara menos Que el asalto al banco central A mí muy preocupada Con todos estos papelotes Que usted vea Y me tener que hacer declaración Porque en the film Sí, en el Telefline En el Telefline, sí En el Telefline Me trabajar con muchos extranjeros Sí Y decirme qué hacer declaración Porque en la película Sí, sí, la película Sí, la película Está bueno eso, sí, hombre Sí, sí ¿Usted conoce japonés? Sí, japonesas, sí, hombre Sí, como la Como es esto Como los casetes Como los casetes No son casadas Solteras Son solteras, sí Los casetes son los que se oyen Los casetes que se oyen Son japoneses A mí no comprende Pero Tiene dos japonesas Tres chinas Ah, chinas también trabajando Sí, sí Sí, sí Es película muy exótica Exótica, sí Y tiene también Pontequesas Pontequesas Sí, Pontequesas Pontequesas de Pontequeda De Pontequeda 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 Pontequesas, ¿no? Pontequesas Pontequesas Ah, portuguesas Sí, portuguesas Qué cosa ríes esta tía Si es que es un cocigrama Esta tía hablando Sí Y tiene almorranas también Muy bien ¿Quién? Pero almorranas Muchos problemas Las almorranas ¿Quién las tiene? ¿Las chinas o las japonesas? Unas veces Están con japonesas Otras veces Están con chinas Ah, claro Almorranas movibles Sí, almorranas movibles Sí Que hay muchos problemas En el tema Ella, ella Sí, ella Las almorranas Hombre, claro Es que eso duele Claro, sí Sí Almorranas Almorranas, sí Sí Fíjate que Tener almorranas En un teleflin Sí, almorranas De la frontera Cerca de frontera Cerca de la frontera Almorranas Sí, almorranas De donde Mucha montaña Y muchas almorranas Almorranas de la montaña Sí, sí Yo no sé lo que dices Donde todo mucho nieve Donde mucho nieve Andorranas Coño, andorranas Andorranas ¿Cómo se puede decir esto? Sí, andorranas Andorranas ¿Cómo se puede decir esto? Madre Miren, eso no paga impuestos Eso es lo único que no paga impuestos Oh, sí No, eso no paga impuestos Sí, me comprende Pero a mí tiene una pregunta Me tiene que declarar una tienda Fabricando en América De la bananillas Que me fabricar ¿Qué tiene usted una fábrica de la bananillas? Sí, la bananillas Lava enanillas Enanillas Lava vajillas Lava vajillas No, sí Lava vajillas Pero usted decirme que enana es baja Sí, hombre Pero tiene que ver la enana con la baja Que tiene que ver ¿Qué cosa dice esa tía? Sí, la va vajillas La va vajillas La va vajillas Tiene usted una fábrica No sabía yo Sí, sí Tiene que declarar No, hombre Si no tiene usted en América No, ahora si la tiene usted aquí Sí, es distinto Porque eso, como lleva Tú llevas los detergentes Sí, los detergentes muy buenos en América Uno detergente para la va vajillas Muy bueno Muy bueno, ¿no? Y usted, ¿a quién se le ha contado eso? Oh Me contará a mi prima de mi dolor A mi sobrina de Massachusetts A mi cuñada de Boston A mi prima de mi marido de Connecticut A Nancy Reagan Y a mi amiga de Baracaldo Gallego Baracaldo Gallego Ahí está Pero usted decirme ¿Quién es la cabeza de familia? Ya estamos otra vez con el Caeta Tengo muchos problemas ¿Qué trajines se mete usted con el Caeta? Deja usted si el Caeta ya va solo ¿Para qué se mete usted aquí con él? Deja, deja, deja Esto no tiene que ver Esto no tiene que ver El fútbol no tiene que ver con esto Prácticamente yo soy entrenador de mi equipo ¿Quién? ¿Usted es de fútbol? Sí, sí, sí En mi pueblo tenemos un equipo Sí, el de Villanueva del Conojar El Villaconijo Ay, sí ¿Y en dónde está? ¿En qué categoría? Ah, está en buena categoría Octava regional Octava regional Sí, muy buena categoría Está bien Sí, bueno, ya sabe usted qué Es que hay un eslogan que dice Que los hay burros, muy burros Y de Villanueva del Conejar Hombre, hombre Allí somos burros y hacemos una broma Madre Precisamente al extremo derecha Fue a sacar un córner De derecha No, no, era derecha Era el extremo derecha nada más, ¿no? Sí Este fue a sacar un córner Le quitaron el balón Le pusieron una piedra Y el animal sacó el córner Madre La han tenido que escayolar Seis meses escayolado Ha estado con la pierna Escayolada de sacar el córner Oh, le quedaría muy mal la pierna Muy mal Pues calcule cómo le quedó La cabeza al carremator córner Es increíble Sí, es cierto Increíble, pero cierto, sí Entonces me comprendería Todos estos papelotes Pero me queda uno muy importante Que decir que es necesario Para que me viviera aquí en España Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí El encabronamiento municipal Ahí sí que está usted equivocado ¿Por qué? Porque el encabronamiento no es el municipal Es el de los españoles con hacienda La risa, la risa, la risa, la risa de Juanito Su broma, su chiste, sus cosas de paleto Doña concreta es el de los españoles con hacienda La risa, la risa, la risa, la risa de Juanito Sus broma, sus broma, sus broma, sus chistes, sus cosas de paleto La risa, la risa, la risa de Juanito Sus broma, sus broma, sus broma, sus chistes, sus cosas de paleto Es una tía con marcha Le va mucho el cachondeo Se liga lo que le pongan Pues mucho le va el jaleo Él también es un cachondeo Y se cabreo conmigo Porque tomo coños de cerveza Y los betugos conmigo Oh my God Si es que no se entera de nada La risa, la risa, la risa de Juanito Sus broma, sus chistes, sus cosas de paleto La risa, la risa, la risa de Juanito Sus broma, sus chistes, sus cosas de paleto La risa, la risa, la risa de Juanito Que la voy a llevar a la era Oh mi costa me da No, si es pa' que coma, pa' que coma La risa, la risa de Juanito La risa, la risa de Juanito La risa, la risa de Juanito